Al que vaya de filósofo lo saco, lo sacudo Yo tengo respuestas hasta contra los proverbios, anulo Tus explicaciones como un puto cabrón chulo que soy Putos aludidos hoy me dirán que he subido Desprendo odio y ya ves, la vida te va mal y te consume El estrés de no hacer na' aún me queda el recuerdo del perfume Dejo hacer las que te critiques y te son a obra de Schubert ¿Cómo lo hago con sentimiento? Lo que sale de mí, de mi hermano cósmico, ¿me entiendes? Él se va a hacer que mis neuronas sensoriales tomen ascensores Como lo hacen ustedes con ADEX El llanto del número cero Un puño arriba por un ejército de freestylers buenos Haré que suren los cristales fríos Sabías que era ilusionista y que no iba a estar vacío Mi parque de atracciones destruido La adrenalina se la llevó a un raíz partido Y así cambié de vida sin plego, trispone a las pibas Yo vivo la calle entre espaldas y mandíbulas Rima Capicúa, tardías, horas del día La luz de mi inspiración da luz a tu disman Son pisadas con delay Aquí los adoquines se despegan por tonterías Cala el play Rima Capicúa, tardías, horas del día La luz de mi inspiración da luz a tu disman Son pisadas con delay Aquí los adoquines se despegan por tonterías Cala el play Mierda de raperos, a mí los jurados de batalla Y los diatecos me comen los huevos Las acreditaciones que guardo son malos recuerdos El rap está frío Y dadle los anillos al muerto No Me confunda si me ves con palos de golf Estoy esperando a un cabrón Quiero dar un gran golpe Aplastar el corte es del que sale del Renault Mientras no quiero al Max Forte Tú sí Porque no tienes puta calle, ni cementerio Ni morgue, ni el amor del infierno Gordos que no llegan a veces reclutan prostitutas Para rutas de sexo, pago en trailers El infierno Actúan las canarias en el Madison Square Garden La música pierde valor Amor por la música en tu salón Conmigo, ¿de acuerdo? Cate, prisiona y sale la chimpas Plantas carnívoras se abren Sangre junto al río El tiempo y la promesa en el vacío Lo difícil es compartir Que te den por culo Men, me has mentido Un puto entrometido Creamos la voz de la injusticia en el rap El entierro de las palmas y de tu ciudad Estructuras inalcanzables pa' ti Eres triste, mi cassette a tu bar A mi lado el mar es menos que más Es el rap pa' ti Mi G sin pastilla de freno en Madagascar Nunca más vas a encontrar a Izzy Que sepan explotar su potencial Como aquí, se acabaron a bebas Mira lo que hago con un folio Lo que tú no has conseguido hacer en 20 otoños Poner contra la pared, miras perdidas No quieras abrir guerras frías No sabes lo espontáneos que son mis espías Agarro el boli como un porro La realidad te queda grande, coño Porque se empeñan en pensar que soy tonto Me la suda tu mala vida mental Te saludo con la mano con la que me toco Prima Capicúa, tardías, horas del día La luz de mi inspiración Da luz a tu disman son Pisadas con delay Aquí los adoquines se despegan por tonterías Prima Capicúa, tardías, horas del día La luz de mi inspiración Da luz a tu disman son Pisadas con delay Aquí los adoquines se despegan por tonterías Mírame al derecho y al revés Este es mi año Capicúa 7.007 En la punta de alante de atascos de raperos de mierda Por eso no nos llega el humo al careto No lo entiendes Y esto que viene es un DJ Por si no lo saben Inculto de mierda Quédense con eso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video